Muy buenas a todos, nos acompaña Juan Carlos Alcaide, profesor de la Escuela de Negocios y Marketing ESIC y CEO y fundador de The Silver Economy Company para abordar este concepto referido a la economía que rodea a los mayores. Bienvenido Juan Carlos. Hola. Juan Carlos, ¿qué es la Silver Economy? Pues la Silver Economy es la actividad específica orientada a atender las necesidades y motivaciones de las personas mayores, así como de sus familiares, como consecuencia de tener personas mayores o muy mayores en su seno. Entonces, básicamente la Silver Economy se dedica a atender las nuevas demandas de los nichos que surgen como consecuencia de la evolución de la esperanza de vida, que afortunada y felizmente crece cada año que pasa, incluso en tiempos de pandemia, y a la reducción de la natalidad. Es un concepto, la economía plateada, que surge en Japón, que como he sabido es el país que tiene un mayor envejecimiento en todo el mundo, seguido, por cierto, de nuestro país. Y realmente pensamos que va a suponer una revolución, una transformación muy radical de toda la economía. Pues incluye todas las actividades económicas que afectan a los productos y a los servicios en general y de todos los sectores de actividad, porque hay un fenómeno que es la adaptación de la oferta a la demanda. Y efectivamente tenemos una demanda envejecida de personas que, en términos generales, tienen más tiempo libre, tienen más capacidad de compra, como luego detallaré con un mayor nivel de detalle cuantitativo, y que sobre todo tienen también otra forma de afrontar la vida, buscando una mayor socialización, una mayor diversión, etc. Con algunos matices, por supuesto, porque la pandemia está generando que muchas personas de más de 50 años estén perdiendo su empleo y tengan que reinventarse, y que por lo tanto estos aspectos generales, que estamos hablando de mayor capacidad de compra, etc., pues no sea universal completamente. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Pues efectivamente nos enfrentamos a varios retos sociales. En primer lugar, yo destacaría el reto sanitario. El reto de la cronicidad dentro de lo que es el mundo de la salud va a ser, sin duda alguna, pues un desafío para la sociedad, para los gobiernos, para las empresas públicas y para las empresas privadas. Entonces, el reto sanitario es, a mi juicio, fundamental. El reto de las pensiones, que va a suponer una transformación de la oferta de productos y servicios por parte del sector financiero, con propuestas en torno a la renta vitalicia, a la hipoteca inversa, la nuda propiedad. Serán conceptos que van a estar entre nosotros por un montón de tiempo. El tercer reto, en mi opinión, es el reto de los cuidados. Vamos a una sociedad en la cual la economía va a demandar, va a generar un montón de modelos de negocio en torno a los cuidados a las personas mayores. No cabe ninguna duda que la nueva economía de los cuidados supone el tercer reto de la economía. Yo creo que el cuarto reto es lo que podríamos denominar el reto habitacional. Estamos viendo cómo, en el debate social, está muy presente el análisis de si las residencias de mayores son exactamente lo que la sociedad está demandando en estos momentos. Está en revisión el modelo de las residencias y creo que van a surgir nuevos modelos de negocio en torno a la transformación de las actuales residencias y a la creación de nuevos modelos de oferta en torno a alojamiento y a formas de vida para las personas mayores, como el senior cohousing y otros. Y el quinto reto es lo que yo denominaría el reto de la silverización de la economía en general. Y es que es en sí mismo un reto que las empresas de todos los sectores de actividad adapten sus productos a las personas mayores para que sean utilizables, para que sean sencillos y fáciles de utilizar y sacarles todo el partido por personas que en ocasiones han perdido el 100% de sus capacidades cognitivas, motoras, etc. Por lo tanto, estos son, a mi juicio, los grandes retos a los que nos enfrentamos. Además de este colectivo, Juan Carlos, ¿hay otros que también se ven afectados? Bueno, realmente lo primero que habría que señalar es que no hay un colectivo senior, no hay un único mercado silver, realmente es un rasgo que caracteriza a muchas personas, la edad, ¿verdad?, tener más de 50 o más de 55 años. Pero si pensamos en una familia donde los hijos tienen 50 o 50 y pocos años y los padres tienen 80 y pico de años, pues es verdaderamente disparatado decir que el colectivo silver exista, ¿verdad? Porque estaríamos metiendo en el mismo saco a los padres octogenarios y a los hijos en la cincuentena. Por lo tanto, esto en realidad no es así. Son muchos los colectivos dentro del mercado de la silver economy y por lo tanto hay silver rurales, silver urbanos, silver de clase media, silver de clase alta, etc. En definitiva, no debemos hacer simplificaciones. Sí creo relevante señalar que hay algunos colectivos especialmente destacables dentro de la silver economy, que en mi opinión son tres. En primer lugar, las mujeres. La silver economy es femenina y esto es así porque las mujeres tienen una esperanza de vida que roza los 87 años, más de 5 años de esperanza de vida superior a la de los varones y esto pues da un carácter a la silver economy que es un carácter predominantemente femenino. Adicionalmente, por razones culturales, del machismo antropológico que tenemos en nuestra sociedad, pues el cuidado de nuestros mayores está fundamentalmente en manos de las mujeres. Entonces, hay un segundo colectivo que podríamos denominar la mujer sandwich. Son mujeres de 40 y muchos años, de 50 y algunos años, que se encargan de los mayores de la familia, de sus padres, a veces de sus suegros. Podríamos hablar en realidad de la generación sandwich porque también evidentemente hay varones que se encargan de estos cometidos, de encargarse de los cuidados y de la responsabilidad de atender a los más mayores. Y sería un colectivo pues a tener muy en cuenta en términos de sus demandas, de sus necesidades y motivaciones en la silver economy. Y creo que hay un tercer colectivo bien interesante que es lo que la socióloga Ángeles Durán denomina el cuidatoriado y es el colectivo de los cuidadores. El colectivo de los cuidadores es tan interesante desde el punto de vista de sus necesidades de consumo también, pero tan imprescindible en la nueva economía de los cuidados, en la nueva economía silver, porque es un colectivo que realmente nos es imprescindible para sacar adelante a nuestras personas mayores. Por lo tanto, creo que hay tres colectivos, como síntesis, que son especialmente destacables. En la mujer, en la generación sandwich y los cuidadores de las personas mayores, que a veces coinciden porque son predominantemente cuidadoras mayores, por cierto, predominantemente también extranjeras cuando lo hacen profesionalmente y con un carácter también, pues, marcadamente, digamos, relacionado con unas características de trabajo precario, por desgracia. ¿Existen datos de cuánto negocio supone el consumo de productos y servicios de la tercera y cuarta edad? Pues sí, efectivamente, proliferan datos que, como consecuencia de la pandemia, son moderadamente cambiantes, pero es muy llamativo que, según la Unión Europea, se espera que en el año 2025 haya 5,7 billones de euros en la silver economy. Entonces, se calcula, según algunos estudiosos, que en torno al 40% del empleo que se va a crear en los próximos años tendrá que ver con los cuidados y con la atención a las personas mayores. En Estados Unidos se estima ya que el 40% del consumo lo realizan los mayores de 65 años y esto, desde luego, les convierte en un elemento absolutamente relevante en la actividad económica, por no decir que quizás sea el motor realmente más importante de la economía de los servicios, el tractor de los servicios en las economías occidentales. Es sabido que, por ejemplo, en Europa, las personas entre 50 y 75 años tienen un 12% de capacidad adquisitiva superior al resto de los colectivos. Esto lo hace muy interesante porque son personas que tienen más tiempo libre, ganas de vivir y de beberse la vida a sorbos y tienen más capacidad de compra, aunque, como decía anteriormente, la crisis económica ocasionada por el coronavirus está generando la reubicación en el mundo del empleo de muchas personas en su cincuentena y esto va a tener un efecto también que ahora mismo somos incapaces de calibrar en su justa medida. Pero no cabe duda que la Silver Economy es fundamental en términos cuantitativos. En términos de Producto Interior Bruto, la Silver Economy representa ya el 25% del PIB en Europa y probablemente llegará al 40% en el 2030. Entonces, fijémonos en que la Silver Economy va a ser el tractor de los felices años 20, que algunos dicen que vendrán cuando superemos la actual crisis de la pandemia del COVID. ¿Y cuáles son los sectores más beneficiados? Bueno, pues realmente la Silver Economy afecta a todos los sectores de actividad, pero no cabe duda de que probablemente el sector que se va a ver más impactado es el sector de la salud. Los grupos hospitalarios, todo el mundo de la llamada Juvenescence, tratamientos de lucha, de prevención y de tratar de revertir el envejecimiento por fuera a través de tratamientos cosméticos, pero también por dentro a través de nuevas terapias, de nuevas terapias como la telomerasa y, bueno, pues terapias génicas y etcétera, pues va a ser una verdadera revolución. Por tanto, la salud va a crecer muchísimo como sector de actividad y también tengamos en cuenta la cronicidad. Se van a cronificar algunas enfermedades asociadas al envejecimiento y a la longevidad y ahí hay que tratarlas, efectivamente. Y una revolución en Ciernes es la telesalud, todo lo que tiene que ver con el monitoreo, el control y la monitorización de las personas mayores a través de sistemas de videollamada, etcétera. Por lo tanto, la salud, los cuidados, el sector de los cuidados va a eclosionar, cuidados domiciliarios, marketplaces, todo lo que tiene que ver con teleasistencia y elementos para detectar cuando una persona tiene una crisis y necesita atención en su casa. Tengamos en cuenta que va a haber una grandísima cantidad de personas que van a vivir solas en su hogar y a edades avanzadas. Esto va a significar una revolución en el mundo de los cuidados a domicilio y en el mundo de los cuidados en general. Y la vivienda, va a haber reformas domiciliarias, pero va a haber ofertas de servicios para capitalizar la vivienda y, por lo tanto, poder complementar las pensiones. El ocio y el turismo volverán con mucha fuerza después de que logremos superar la pandemia. Y van a ser sectores absolutamente revolucionados como consecuencia del envejecimiento. Me gusta hablar del concepto de silverización. ¿Qué implica este concepto? Pues implica que, desde los envases que utilizamos para los productos alimentarios hasta el mundo de la moda, las tallas, la usabilidad, la comodidad, el confort de la ropa, pero el confort de los automóviles, de las tecnologías. El concepto senior friendly para hoteles, pero también para ciudades, ser amigables a las personas mayores lo va a revolucionar absolutamente todo. Por lo tanto, la silver economy es transversal y afecta absolutamente a todos los sectores de actividad. Juan Carlos, por último, ¿podrías darnos ejemplos de productos y servicios que se tienen que adaptar o que hay que inventar? Bueno, pues realmente, como estaba sugiriendo, las ciudades en sí mismas tienen que ser más habitables, más accesibles, más cómodas y confortables para personas mayores que a veces tendrán que desplazarse con equipos de ayuda a la movilidad, sillas de ruedas, etcétera. Por lo tanto, desde las ciudades hasta las viviendas, que tendrán barandillas, escaleras y ascensores, por supuesto, hasta los botes de conserva y todo tipo de productos han de ser ergonómicamente adaptados a las personas mayores. Leí una frase en un informe norteamericano que me dejó absolutamente impactado y decía que una persona de más de 80 años confinada, por ejemplo, en una pandemia, en un apartamento, con un montón de botes de conserva y de latas de refresco, podría darse el caso de que muriese de hambre y sed porque no podría abrirlos debido a que no siempre son usables por personas que no tienen ya plenas capacidades en sus manos. A veces los letreros, las etiquetas, a veces los textos que vienen, los prospectos de los medicamentos, etcétera, pues sencillamente no han sido pensados para ser vistos o leídos o utilizados por personas que ya no tienen la total capacidad de visión. En consecuencia, la silverización de la economía nos indica que todos los productos, que todos los servicios tienen que revisar si son efectivamente confortables, utilizables, sencillos de usar para las personas mayores. Y creo que esto nos lleva a una conclusión final. La silver economy es la revolución de la economía para los años 20 del siglo XXI. Y por lo tanto, nadie está ajeno o nadie está exento de tener en consideración estos colectivos de mayores de 50 tan relevantes en la demografía y en la economía y en la capacidad de gasto. Juan Carlos Alcaide, profesor de la Escuela de Negocios y Marketing SIC, muchas gracias por ayudarnos a comprender mejor qué implicaciones tiene la silver economy. Decir que ha sido un placer poder despejar algunas incógnitas sobre la silver economy y que desde luego me brindo a atender cualquier inquietud complementaria en mis redes sociales. Mi nombre es Juan Carlos Alcaide, estoy muy accesible en Internet y mi compañía es The Silver Economy Company. Muchas gracias por la atención y quedo a plena disposición de la audiencia.